Hay algunos temas en materia de transparencia que están todavía por trabajarse y de eso estamos trabajando con el PSN, no es tan fácil. A veces tenemos muy buena voluntad, pero nos encontramos con algunas resistencias, pero creo que el camino está marcado. Yo acabo de estar en un desayuno con KPMGM, que es también basa raíz, y ha hecho un estudio muy interesante de cuánto le cuesta al empresario el pago del fraude. El fraude interno. El fraude interno. ¿En qué ámbito? En Perú. Sí, en Perú. Que creo que es muy alto. Yo creo que es fundamental, y que ahí muchas veces es como un doble juego del sector privado, es que tanto nosotros fortalecemos la institucionalidad estatal, porque en la medida que eso no suceda, como es cierto, siempre un Estado débil, que no tenga la capacidad para poder regular adecuadamente, para poder poner controles, etc., etc., va a seguir siendo un Estado que no va a poder responder y el círculo vicioso vuelve a empezar. Lo primero, transparenta vuestro aporte. Transparenta cuánto estás apoyando, a quién estás apoyando. Los repos que entregan a la ONG, a los partidos políticos, a las campañas nacionales son una vergüenza. O sea, 300.000 soles es lo que han gastado en publicidad los partidos nacionales. Tener una campaña nacional no sea mal, eso no es imposible. Entonces, informa, transparente, eso lo puedes pedir, es un compromiso concreto.